Ricardo Ray Balmaceda es autor del libro El ser argentino y el ser estadounidense estábamos hablando casualmente desde el comienzo del programa la importancia, hoy le estamos dando al programa un carácter internacional y esta idea de abrirnos un poco nosotros la cabeza y poder observar, tomar distancia a nuestra propia realidad que nos circunda y que a veces nos agobia o nos parece tan personal, tan individual y empezar a ver lo que sucede en otras latitudes lo que pasa en el mundo darnos cuenta de las diferencias con otras culturas y como muchas veces en esas diferencias está la explicación de por qué algunas cosas no le encontramos la punta al ovillo como que nos cuesta como sociedad, como identidad cultural resolver algunos enigmas pero bueno, nos pusimos muy filosóficos desde que empezamos el programa y a veces nos pasa en Castillo de Cartas voy a presentarlo a Edgardo Edgardo, ¿cómo estás? Fernando Barrera y Javier Liaño te saludan Hola, buenos días Fernando, Javier, un placer compartir con ustedes este mediodía Igualmente, igualmente Bueno, estábamos hablando de la autoría de tu libro que vos avanzás en esto de empezar a marcar diferencias entre lo que es el ser argentino y el ser estadounidense es como que no es lo mismo hay diferencias culturales arraigadas en la forma de pensar que nos termina llevando a veces a enfrentar la realidad de manera diferente Así es, Fernando creo que al igual que ustedes somos muchos los que estamos con la inquietud de entender un poco más la argentinidad y a partir de esas inquietudes que me propuse que construyó este ensayo haciendo un comparativo entre cómo se conformaron tanto el ser estadounidense como el argentino que en definitiva es ese consciente e inconsciente colectivo que nos da forma como sociedad ¿Y cómo es ese ser argentino y ese ser estadounidense? ¿O cómo son, más vale? Porque es lo correcto decir cómo son Mira, básicamente la idea original del ensayo es marcar cómo se fueron conformando Esta conformación tuvo una disparidad entre ambos seres que vino marcada por quienes fueron los que nos conquistaron o colonizaron No fue lo mismo la España católica absolutista los reyes católicos que la Inglaterra los Tudor que estaba en guerra y haciendo una extinción religiosa que les produjo un cambio radical en lo que fue la conformación social en la Europa moderna principio de la edad moderna El ensayo básicamente consta de dos partes la primera en la que se hace una descripción de cómo se produce la colonización y la conquista a partir de la historia de ambas más despatrias y la segunda cómo se producen las independencias de ambas naciones hasta allí llega este ensayo bastante voluminoso posiblemente tenga una segunda parte que abarque las guerras civiles del siglo XIX en ambos países y posteriormente cómo se desarrollan los acontecimientos del siglo XX con las dos guerras mundiales pero por ahora llegamos hasta la independencia que es muy interesante verificar cómo la religión fue estructuradora de dos sociedades tan distintas realmente a veces los periodos históricos que se juegan en cada momento son determinantes para definir cómo se van a estructurar las sociedades a nosotros nos tocó que en esta parte del mundo fuéramos conquistados por una España que realmente estaba atravesando un momento post recuperación de la península ibérica de las manos musulmanas pacificada pero con una situación muy particular que la había llevado a ser tal vez la luz de Europa por su nivel científico y tecnológico logrado a partir del entrelazamiento de las tres religiones más importantes de la época en el mundo occidental como era el Islam el catolicismo y el judaísmo los reyes católicos al poder conquistar la península ibérica y expulsar a los gobernantes musulmanes deciden que se tiene que conformar un solo país una sola nación y aquellos reinos que habían logrado la reconquista española que estaban todos divididos teníamos a Castilla León Aragón Cataluña tenían que conformar una sola nación para hacerse grandes para hacerse poderosas y para poder enfrentar a las otras naciones europeas que estaban creciendo y haciéndole sombra para eso lo que hace es expulsar a las religiones que no se alineaban con el cristianismo y judíos y musulmanes deben emigrar de la península ibérica hacia otras latitudes y los españoles intentan a partir de de esas acciones expulsivas lograr la unidad que no la habían conseguido durante toda la edad media y habían mantenido distintos reinos por el contrario Inglaterra se había unificado unos cuantos siglos atrás a partir de las invasiones vikingas que la única forma de enfrentarlas era unir los distintos reinos de la isla y a partir de esa unión pudieron generar situaciones de civismo mucho más interesantes y más avanzada con instituciones más fuertes con un parlamento que conjugaba las fuerzas vivas de la sociedad y se podía oponer en poder al rey de Aturno con lo cual había un equilibrio de poderes en el suelo británico que finalmente provocaba un avance social para cuando se produce la colonización de la parte norte de América por los migrantes británicos justamente Inglaterra estaba en una situación opuesta a lo que pasaba en España España estaba pacificada con una única religión e Inglaterra estaba convulsionada en medio de guerras civiles de todo tipo una tras otra y con distintas sectas religiosas que luchaban por el poder Enrique VIII como todos sabemos había producido la escisión del catolicismo romano y había tres sectas en Inglaterra que se disputaban el poder los católicos los protestantes y los nuevos anglicanos con lo cual la situación de las maras de Parque eran absolutamente distintas y eso produjo una situación muy distinta en cómo se realizó la conquista española y la colonización inglesa Edgardo Javier Líaño te habla ¿cómo estás? Hola Javier buen día te quería hacer dos preguntas en una porque la verdad son tantas cuestiones que cruzan estos dos pueblos que podremos hablar horas es muy apasionante realmente por un lado te quería preguntar si bueno Max Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo habla de que justamente la reforma protestante hace que la forma de pensar del protestantismo tenga que ver con ese nacimiento del capitalismo del emprendedorismo y demás cosa que en Argentina en este caso no sucede eso por un lado y en segundo la segunda otra cuestión que me parece interesante de analizar es la guerra civil o de secesión que tiene Estados Unidos donde hay dos modelos muy claros en pugna y que termina venciendo el del norte si en Argentina también es otra diferencia que puede haber tenido con Estados Unidos que haya marcado su rumbo ¿no? sí a ver yo con este ensayo no abarco lo que es el siglo 19 la segunda mitad del siglo 19 la dejo para un nuevo proyecto llegué hasta las independencias igualmente está claro todos conocemos un poco la historia de tanto de Estados Unidos con su guerra civil secesionista entre norte y sur al igual que conocemos las guerras civiles en Argentina como finalmente se impuso un modelo por sobre otro está claro lo que vos me preguntabas a partir de de Weber y como el dogma protestante pero sobre todo el puritano se impuso por sobre los demás fue claramente porque los puritanos gozaban de un paroxismo este religioso que transmitió su energía hacia las demás sectas y contagió este de ese deseo de conformar una nación nueva pujante este ese nuevo paraíso en la tierra este tanto a los católicos como a los anglicanos que habían migrado este desde Inglaterra hacia lo que son las nuevas colonias americanas realmente el impulso que dio el puritanismo a lo que fue la colonización por parte de los ingleses en Norteamérica fue único realmente no hay este muchos ejemplos en el mundo que se asemejen y si fue un resultado de lo que había acontecido durante siglos en Inglaterra por un lado esta situación de ser seres cívicos este realmente conformados por siglos de historia y por otro lado ser opositores a un catolicismo que estaba en un momento muy oscuro de su historia entonces los protestantes realmente generan toda una reforma y una revolución a partir de oponerse a determinados dogmas y principios que se estaban generando en la iglesia católica que no eran aceptados y como toda secta nueva los puritanos arremetieron con una energía que fue incontenible y contagió al resto de ese mito fundacional estadounidense de que se iban a convertir en una gran nación y posiblemente en un gran imperio y con un par de siglos de historia vemos que lo pudieron concretar más allá de lo que opinemos cada uno del imperio tal cual Edgardo si tuvieras que definir en palabras en cuatro o cinco palabras cómo fue el modelo el modelo de pensamiento de la construcción de esa sociedad incipiente en América del Sur sostenida en la civilización española y en la realidad que vos mencionabas cómo qué palabras definirían cómo fue esa sociedad incipiente en América del Sur mira básicamente fue una sociedad que distribuyó muy mal la riqueza con una división de clases muy marcada muy desigual muy injusta donde los españoles se apoderaron de las instituciones y de los gobiernos y tuvieron a los nativos o naturales como a mí me gusta llamarlos al igual que galeano como su mano de obra semi-esclavezada cosa que no ocurrió en en el país del norte porque directamente los ingleses no tomaban contacto con los naturales salvo para hacer algún tipo de pacto transacción económica o en algún momento enfrentarse bélicamente pero no los incorporaron a su sociedad después obviamente conocemos la historia de que llevan los esclavos de África y si los incorporan y los tratan de igual manera que los españoles a los naturales en Sudamérica hay un par hay un par de puntos muy interesantes que marcan la gran diferencia ya de por sí los españoles se creyeron con la autoridad moral y ética de tomar posición de América porque para eso tenían una bula papal que los autorizaba y se sentían los dueños del nuevo continente descubierto cosa que no sucedió con los ingleses puesto que no contaban con ninguna autorización de ninguna índole simplemente eran gente que migraba con unas cartas emitidas por el rey de turno que no tenían mayor importancia porque las desobedecían constantemente con lo cual la migración se dio a través de la gente y no como una situación muy institucionalizada después una cosa fundamental y que marca claramente las sociedades es que en la España y en la Hispanoamérica conquistada se rechaza la diversidad religiosa obviamente se impone una única religión incluso a los naturales que ni siquiera lo habían solicitado se impone la religión católica como única situación permitida y si no tenían siempre el permiso papal de llevar adelante la guerra justa lo cual hacía que se permitiera guerrear contra los pueblos indefensos frente a las armas y la tecnología europea y someterlos a su voluntad justamente en las colonias estadounidenses se produce una diversidad religiosa porque primero migran los puritanos pero luego migran los católicos luego migran los americanos ya existían algunas comunidades de judíos de los lardos porque recordemos que los ingleses finalmente se apoderan de esa región pero también norteamérica fue conquistada y colonizada por suecos alemanes españoles y franceses hubo una gran colonización que finalmente los ingleses encuentran la forma de expulsarlos y lo terminan de expulsar los estadounidenses a franceses y españoles después si tengo dos minutos un punteo rápido de las diferencias que hubo que son clave la educación la educación católica española estaba apuntada a las elites los únicos que tenían acceso a la educación eran los españoles el resto salvo leer y escribir poco más justamente los protestantes una de las cosas que hacen para diferenciarse de los católicos es provocar una educación generalizada para toda la sociedad uno de los fundamentos de la de la reforma era que todos tuviesen acceso a las sagradas escrituras para lo cual no solo tenían que saber leer y escribir sino poder interpretarlas necesitaban una educación generalizada y de hecho las colonias estadounidenses se impone que a partir de tanta cantidad de habitantes debían tener su colegio primario secundario y empiezan a nacer los colegios universitarios y de distinta índole después hay un tema que lo contraponen muy fuertemente los protestantes a lo que es la vieja situación católica y que es el trabajo en sí la perdón la obtención de riqueza y como esta se podía desarrollar en general los católicos siempre tuvieron mucha aversión a lo que era la obtención de riqueza a través del trabajo los protestantes lo que hacen es decir que aquellos que obtienen riqueza es porque Dios los ha iluminado y los ha bendecido para que esto ocurriera con lo cual el trabajo es parte de la religión cosa que no pasaba con los católicos después las clases sociales que el católico español impone de una manera muy rígida porque ellos eran los dueños de los gobiernos de las tierras de todo lo que hubiese en ellas implicó tener solamente clase alta y clase baja esa clase baja compuesta por no solo algunos migrantes que no podían acceder a la alta pues no se habían podido acomodar en esa clase sino por todos los naturales que funcionaban como mano de obra semi-esclavizada no pasó lo mismo en las colonias del norte en las cuales se dio una multiplicidad de clases porque los migrantes ingleses fueron conformados por todas las clases migraban los pobres buscando un mejor pasar pero también migraban los ricos porque se escapaban de las guerras internas religiosas y políticas que había en Inglaterra durante dos siglos se expulsó gente por razones religiosas políticas monárquicas y bueno la migración que se dio hacia América conformó distintas clases sociales y eso se mantuvo y lo potenciaron en la nueva tierra buscando realmente una nueva sociedad la verdad impresionante te felicito porque es muy interesante muy interesante poder analizar porque efectivamente los orígenes de las sociedades es también donde empezamos a encontrar la llave que abre este los las incógnitas y los desafíos que tenemos en el futuro que tienen que ver con una idiosincrasia una forma de organización social una visión de la sociedad una conformación una identidad cultural y eso un poco es lo que nos estás marcando a partir de de este ensayo que realizaste donde efectivamente marcas las características de cada caso la verdad podríamos estar días hablando de esto pero obviamente obviamente el tiempo en la radio es complejo pero la verdad te felicito bueno muchas gracias Javier espero haber sido mediamente claro quedan muchas cosas en el tintero así que si alguna vez quieren continuar la charla da para mucho más como vos decías y Edgardo ¿dónde se puede adquirir tu libro? mira está en la web en Editorial Imaginante ahí lo pueden conseguir bien hemos hablado con Edgardo Raybal Maceda el ser argentino y el ser estadounidense ya seguimos con Castillo de Cartas por Radio Sónica desde Buenos Aires Argentina y para todo el mundo transmite Radio Sónica Radio Sónica ganadora de los premios Ether 2008 y 2014 Mix Cloud Award 2018 en la categoría Mejor Radio Centro y Sudamérica colección de los oyentes distinción de argentores en 2018 reconocimiento del Consejo Profesional de Radio nominada en Martín Fierro Digital 2018 y 2019 declarada de interés cultural y social por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Radio Sónica Radio Sónica la radio más escuchada de internet